¡Ay, qué! Deja que te lleve la corriente 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 ¿Qué importa lo que diga todo el mundo? Deja que hablen, que yo no me confundo ¿Qué importa que se queden mirando? Total, aquí lo que estamos es disfrutando Déjate envolver con lo que puede ser Quizá no esté mañana, solo vives una vez Solo vives una vez La noche se puso cool La fiesta ya se prendió La chispa la tienes tú La mecha la pongo yo ¿Qué? La noche se puso cool Y oh, la fiesta ya se prendió La chispa la tienes tú La mecha la pongo yo Deja que te lleve la corriente ¡Ay, deja que te lleve la corriente! Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Y que todo fluya lentamente La marea baja suavemente Y después te sube de repente Ya vamos entrando en el ambiente La sangre, la sangre se pone caliente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Y después te lleve la corriente Y después te lleve la corriente Y después te lleve la corriente